Hola, en este video les voy a comentar sobre un problema que tuve con mi Xiaomi el cual era de un reinicio continuo y también les explicaré como logré solucionarlo como se puede observar en el video, esa era la forma que estaba, se apagaba y se prendía solo y tampoco yo podía apagarlo y tampoco podía prenderlo y buscando encontré en un comentario de otro video la solución la cual me funcionó el cual decía lo siguiente, se parece que pulsando varias veces seguidas el botón de encendido desaparece el fallo en mi caso me dio resultado, entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer entonces apretamos por alrededor de 1 o 2 minutos apretamos el botón muchas veces, así el botón de encendido varias veces seguidas apretamos, yo más o menos lo hice por alrededor de 2 minutos como se muestra en el video, aquí lo pongo de una forma más rápida aún no se sabe bien cuál es el error ese, pero a varios también ya le pasó y bueno, yo después de un tiempo de los 2 minutos lo dejé ahí, un momento se quedó así estático y le apreté una vez más el botón de encendido y ahí podemos ver que se empezó a reiniciar solo y se empezó a reiniciar y ya encendió, encendió normalmente y bueno, aunque esa solución parezca un poco media rara pero si funciona, en caso que no les funcione bueno, tendrían que llevarlo a un técnico porque también estaba revisando y a varios les funcionó esto como a mí también bueno, espero que este video les haya sido de ayuda no olviden suscribirse y darle like cualquier otro problema que tengan lo pueden dejar en los comentarios ¡Gracias!